El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, hizo entrega de escrituras de viviendas a deudos de policías caídos en cumplimiento de su deber. Durante la ceremonia efectuada en las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal General, el mandatario veracruzano, al estar acompañado por la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Dulce María Ríos Guerrero, destacó que el gobierno del Estado no deja ni dejará solos a los policías. Entregarles el documento que les da certeza y seguridad jurídica en su patrimonio, en su vivienda. ¿Para quiénes? Para ustedes y para sus hijos. Sus esposos fueron hombres ejemplares, de principios, leales a su familia, a la sociedad y a Veracruz, y que dedicaron su vida a la protección y a la defensa de la ciudadanía.